¿Qué pasa si Adela se quedó fuera de las pantallas? ¿Se convirtió en un punto de referencia? Fue en una entrevista radiofónica de EXA que Adela Micha se encargó de desmentir los rumores sobre de ella, pues confesó que aunque si le han llegado algunas propuestas para integrarse a distintas televisoras, ¿no les ha tomado la palabra? Pese a esto, aseguró que se extraña trabajar para Televisa, principalmente por el jugoso sueldo que recibía, pues si bien todo ha ido de maravilla con la asada, no es igual, sigo haciendo lo mismo, yo sigo haciendo contenidos, la verdad. Lo que extrañó es la nómina, la quincena y algunos amigos buenos que llegué a hacer por ahí porque nos veíamos de manera cotidiana. Asimismo, dijo tajantemente que el rumor sobre la voz es totalmente falso y, que de haber recibido tal propuesta no la habría tomado, no, ni me lo ofrecieron, pero además no es algo que yo quisiera hacer en este momento, la verdad. Posteriormente, la polémica conductora cuestionó las fuentes de los rumores y trató de buscarles una explicación de la siguiente manera. No sé de dónde salió, yo supongo que si me estuvieron buscando en Azteca y me han estado buscando en Azteca para hacer distintas cosas, colaborar en algunos programas especiales y luego he ido de invitada a algunos programas también, entonces quizá por ahí salió el rumor porque se me vio en Azteca. Así mismo, Adela dijo muy firme que su papel por ahora está en la saga, donde está muy contenta junto a su equipo. Sin embargo, no descartó la posibilidad de regresar a las pantallas en caso de presentársele una oportunidad, siempre y cuando sea haciendo lo que a ella le gusta. ¡Gracias!